Hay una sociedad entre una madre y siete hijos que aparentemente también se rompió. Esto que les vamos a contar ahora es, acaso, el emergente de lo trágico que puede ser esta sociedad en la que vivimos ahora, de redes sociales e internet, y la necesidad de autoexhibirse, de generar likes, el egocentrismo, de que todos me miren, de que todos me pongan un like. Arizona, Estados Unidos, Fede. Una mamá, clase media norteamericana, siete hijos adoptivos, había generado en YouTube un canal propio, llamado Fantastic Adventures, donde publicaba videos guionados de ficción de sus hijos. Los hacía actuar a los pibes. Los hacía actuar. Le iba bien. 800.000 suscriptores, para vos y para mí es un montón, a niveles de éxito mundial no es tanto, 800.000. Llegó a tener 250 millones de reproducciones desde el 2012. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que se viene a saber ahora? Acaba de perder la custodia de esos siete chicos. Los tenía prácticamente prisioneros en la casa, los había sacado de la escuela y los torturaba, así como lo estaba. Ahora les voy a contar detalles. Si los chicos se equivocaban en las líneas, en los guiones, o si no les respondían como ellos en su afán de Spielberg del Ciudad del Espacio, quería que los chicos actuaran. Les tiraba gas pimienta, los azotaba con cinturones, esto no me lo está contando nadie, está el reporte de la policía que entró a esa casa. ¡Increíble! Los encerraba en armarios, encontraron habitaciones o armarios grandes de la casa, con llaves, con candados, donde los chicos contaban que los encerraba de golpe durante dos días. Castigo, así, tortura es eso más que un castigo. Dos días encerrada en un armario, sin agua ni comida y sin dejar de ir al baño. Solo porque ella imaginaba que no hacían lo que ella pretendía. Que no estaban cumpliendo. Los chicos estaban desnutridos. En estos guiones que les ponía a los chicos, los hacía actores de vampiros o de zombies, con lo cual se maquillaban someramente, con lo cual el aspecto físico puede haber pasado inadvertido para los alegres clickeadores de este canal que la gente utilizaba. Algo interesante con qué reacción toma YouTube con todo esto. La primera reacción que tiene es, no le baja los videos, más le quita la monetización. Porque claro, 250 millones de clics, algún mango se han ganado. Sí, claro. Quizás bastante. Sí. No sé si están. Bueno, Estados Unidos se gana más por clic en YouTube de lo que se gana en Sudamérica. Le saca la monetización. Esto es cuando, viste, cuando entras a YouTube y ves un video, algunos tienen propaganda, otros no. Eso es que está monetizado si tiene propaganda. Eso se lo sacó. Y alguien recibe la regalía de eso. Primero se lo sacó. Pero, ¿cómo deja esos videos? Bueno, hoy no lo leí en ningún lado. Entré a buscar Fantastic Adventures, no está más. Hay copias que algunos han hecho, como que se ver en su canal. Rápido, antes de que lo bajaran. Tomó para mostrar de qué trataba. Hay copias, pero no estaba el canal en su momento. Cuando entra la policía, la mujer tenía siete chicos adoptivos que eran los sometidos a torturas. Una hija biológica, que es la que denuncia a la policía. Ah, bueno. Y a preguntar, ¿de quién? Es una hija biológica que denuncia. También porque participarían de toda esta red donde primero empezás con el egocentrismo de los clics, después entran algunos mangos y así terminaron siete chicos. Les sacaron la custodia. ¿Qué?